Y bueno, antes de que empiece el partido, vamos con los saludos, los primeros saludos del año, ¡ay, ay, ay! Un saludo para Bueno, se va a venir esto, al final una 4-1-4-1, pues prácticamente que la acertamos en el directo de ahora, al final, Rolín se lesionó entrenando ahí en el calentamiento, sintió molestia muscular, y bueno, no es por nada, pero Los que no vieron el video de Alex y Rolín, en presentación, pues que le hicimos acá en el canal, ahí está, ahí está para que lo vean, el porqué, el problemita de Rolín, ahí está Bueno, pues, se va a venir esto, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Un equipo bien armado como el del Medellín, porque hay que reconocerlo, Medellín, pues, no tuvo contrataciones figuras, pero se armó bien para este semestre, con una trombata, mi buen madre, que se manda a Junior ¡Uf! ¡Ay, María! Pero bueno, ahí también entra el tema de el proceso que tiene Amaranto con el proceso que tiene Bolillo, y por eso de una vez también hay que decir que Así Medellín pierda, pues, no se le puede matar a nadie, no se le puede matar a nadie, porque son caras muy diferentes Ah, bueno, otra cosa, yo dije que no creía que a Castro lo fueran a sentar hoy, y lo sentaron ¡Y arrancó! ¡Ay, ay, puta! El primer partido del medallo en el año ¡Ah! Confiemos, confiemos en... en muchas alegrías, mucha ilusión, sí hay, mucha ilusión, sí hay Esperemos que la ilusión se transforme en alegrías ¡Ay, hombre! ¡Ay, madre, madre! ¡Ay, ay, sí, sí! A ver, a ver, van dos minutos de partido ¡Calma, calma! Pero, sí se nota lo que... lo tanto que dice el Bolillo de triangulaciones Que este va a ser un medellín de triangulaciones y todo eso Se está notando en dos minutos, van dos minutos, van dos minutos Pero se está notando, esperemos que sigan así ¡Ay, no te enreden ahí! ¡Dale, cabrida! ¡Ay, se enredaron, no me pa' pegarle! ¡Ay, no! ¿Y quién quedó en el piso ya del Medellín? ¡No, no, no! No pueden haber lesionados ya, hombre! ¡Ah! ¿Quién está en el piso? ¿Jan Pineda o qué? ¡Hace Robert Harris! ¡Aprovechenla! ¡Ay, no! ¡Ay, aquí he tomado una mejor decisión! Bueno, minuto 36, me falta mucho, mucho, mucho más en ataque al Medellín Se le dificulta llegar bien al área del Junior Deje bien las jugadas, pero le falta muchísimo para llegar al gol realmente Preocupante también en esa situación ahí del gol ¡Ay, fue puta! ¡Qué atajada de Viera! ¡Qué atajada de Viera! ¡Bien, Bule! ¡Sí, sí, sí! Primera aparición importante de Buletich ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, yo me quedé atajauta de Viera! ¡Qué bien, Buletich! ¡Ay, realmente! ¡Realmente estuvo bien! ¡Ha aparecido muy poco en el partido! La verdad, se mueve bastante bien Ha aparecido muy poco Muy poco ha aparecido en momentos importantes Pero bueno, ahí apareció la primera Y pues, vamos a ver cómo sigue Buletich Que, pues por lo menos movimientos interesantes tiene ¡Ay, ojalá siga bien y llegue al gol con el Medellín! ¡Yo me amaría! ¡Ay! ¿Quién le pegó a Lejan? ¡Bien, bien, bien, vine! ¡Bien, ah! ¡Ah! ¡Minuto cuarenta y tres! ¡Gol de Borja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué centrazo! ¡Qué centrazo! ¡Inestrosa! ¡Cabeció muy fácil Borja! ¿Quién lo tenía? Si no estoy mal era Cadavid Si no estoy mal era Cadavid El que lo tenía Para ser Cadavid Le cabeciaron muy fácil Vamos a ver si sí ¡Ah! ¡Hue de puta! Sí, ahí está También la diferencia en ataque Ahí está la diferencia en ataque Medellín Tiene muy poco en ataque realmente Ha ofreciado muy poco en ataque Sí, eh Uy, sí Cadavid se olvidó completamente de la marca Cadavid se olvidó completamente de la marca Y quedó mirando el balón ¡Ah! Ahí está Ahí está también Esa es la diferencia Un ataque Como el mejor de Colombia que tiene Junior Con Con Un Un ataque que apenas está Está despegando con Con trabajo del bolillo Y muy poco Muy poco en ataque El Medellín ¡Ah! ¡Ah! Finaliza el primer tiempo Y a ver Empecemos pues con la Con las deducciones Que nos da este primer tiempo Buenas sensaciones Dejan algunos jugadores Por ejemplo Robert Harris Me gusta Me gusta realmente Lo que ha mostrado Robert Harris Yampineda también Se le ve la calidad Buletic me ha gustado Aunque realmente ha participado poco Pero el balón no le llega Y ahí está la preocupación con Reina Reina con el balón Hace muchísimo Pero a la hora de dar el pase Lo veo muy impreciso Yo no había visto a Reina tan impreciso Pues yo nunca había visto a Reina tan impreciso Ni siquiera en este Medellín Del año pasado que tuvimos Entonces por eso es lo preocupante Pero me gusta bastante el mediocampo Ese mediocampo me gusta bastante Con Loaiza y James Sánchez Le dan una consistencia bastante buena Pero el problema está el ataque El ataque está Lo veo muy perdido Y arranca el segundo de tiempo Vamos Medellín Vamos Medellín Vamos a ver Creo Que no hubo cambios Creo que no hubo cambios Vamos a ver Que propuesta tiene ahora Medellín Ofensivamente Pero pues si está complejo Está complejo ese tema Y vamos a ver Confiando siempre Pero pues como dije en un principio Pues no podemos desde ya Tampoco sacrificar a nadie Y yo también ya había dicho Que yo con Bolillo voy a muerte Entonces apoyo al Bolillo En todo el proceso Que esté con el Medellín ¡Ay! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Buletich! ¡Ahí está! ¡El argentino! ¡Eso! ¡Y el Buletich! ¡Vamos! ¡El primero de la contratación Es la que más dudas Creo que había El primero de la contratación Que más dudas Creo que había ¡Bien! ¡Bien argentino! ¡Eso es! ¡Qué golazo! Ni hablar de la jugada Que se hizo Germán Gutiérrez Yo no sé quién se creyó Pero ni hablar de la jugada Y el centro que se mandó ¡Qué golazo! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 ¡Qué puta que esto le puede ganar! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Centro arbolea! ¡Huevón! ¡Vos sabés entrar mejor! ¡Vos sabés entrar mejor! ¡No has tirado uno bueno pues! ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Pinea! ¡Buen partido! Necesito Que se ponga como más No sé Más propio de la posición Pero buen partido Esperemos que lo vaya cogiendo A medida del tiempo Pero pues Calidad es la que tiene Champine Bueno Minuto 68 Y ojo con Junior Que se está viniendo arriba Se está viniendo arriba Se está encima Y Junior Con ese ataque que se manda Cualquier momento puede hacer gol Entonces Ojo con eso ¡Castro! ¡Castro! ¡Gol! ¡Higüeputa! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Chacho! ¡Vamos! ¡Minuto 88! ¡Qué bola le metieron a Castro! ¡Qué pique de Castro! ¡Ah! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Lo habilita el de arriba Yo creo No estoy seguro Menos mal no hay bar Porque además que con bar Milimétricamente Eso lo anulan Pero bien Castro Qué definición Ese es el chacho Que queremos ¡Ese es! ¡Ay! ¡Ay bien! ¡Ay marica! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue de puta! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Uy ojo! Tiro de esquina para Junior Dieron cuatro de reposición Concentrados Concentrados ¡Ay! ¡Qué susto marica! ¡Ese balón por donde pasó! ¡No los dejen mandar así! ¡No los dejen mandar así! ¡Saquen ese balón! ¡Fuera de lugar! ¡O no! ¡Ay! ¡Ay sí! Pero muy buena taja de marmolejo ¡Qué buena taja de marmolejo! Estaba adelantado Pero enorme marmolejo Lo que acaba de sacar ahí ¡Uf! Te recomiendo que se queden para ver ¡Bum! 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 ¡Ay! ¡No me pongan a sufrir así en el último minuto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veinte segunditos! ¡Se cumplió! ¡Se cumplió! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Del que hay en Colombia ahora mismo ¡Uf! ¡Uf! ¡Hue puta! ¡Qué bien! ¡Ese es el equipo del bolillo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hace cuánto no había una alegría así, hombre! ¡Y ave maría! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Increíble! Como dos entrenamientos le ganaron al proceso de ocho meses a Amaranto Un junior que tiene el mejor equipo que hay en Colombia Pero que no juega a casi nada para lo que tiene Así de sencillo Mejor equipo que tiene Colombia ahora mismo Muy poco lo que muestra ¡Increíble! ¡Uy no! ¡Uf! Y bueno ¡Uf! Para despedir esto A ver Buenas sensaciones de todos los que debutaron Muy buenas sensaciones ¡Qué bien Chacho! Como definir es el Chacho que queremos Buletich ahí Lo buscan por arriba Ahí pudo lograrlo ¡Ay, Dios mío! Para mí el que El que menos me gustó de los nuevos Fue Arbolea Fue el que menos me gustó de los nuevos No quiero decir que lo hizo mal Pero fue el que menos me gustó Esperemos que se vaya afianzando más Igual que Jean Pineda Robert Harris Dice El Rayo Quedó demostrado por qué le dicen El Rayo Y no sé Medio campo Quedó una belleza Me gustó bastante lo de Víctor Moreno Si Alexis Rolín es el titular Vamos a ver cómo es Rolín Porque Víctor Moreno me gustó Pero me gustaría más que Que Rolín fuera superior Supongo que es así De selección uruguaya ¿Qué tal es? Supongo que es mejor Rolín Entonces Por lo menos En caso de que Víctor Moreno Quede suplente Me voy tranquilo Con ese central suplente Entonces No, muy bien Muy bien Medellín Uff Fue de puta Por fin Por fin otra vez salgo No, muy bien No, muy bien Gracias.